Alito Moreno se va del Partido Revolucionario Institucional. Tendrá que dejar la dirigencia del PRI antes de lo que él habría querido para mover los hilos, para buscar ser él quien determinara las candidaturas para la definición en el Congreso de la Unión en el año 2024. Ya la tenía perdida a la presidencia de la República porque va a ser el Partido Acción Nacional quien tenga ahora sí que la mano para definir el mejor cuadro posible. De hecho, no hay uno en el Revolucionario Institucional. Es más, así se lo digo, no hay ninguno en los partidos de la oposición que pueda hacerle frente a cualquiera de los que se perfilan del Partido Morena para suceder al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El Instituto Nacional Electoral le da este revés y se echa para atrás la modificación que hizo a los estatutos del Revolucionario Institucional porque además el artículo que se modifica contraviene otro que es de la legislación electoral en general. De ahí que se echa para atrás la posibilidad de que pueda permanecer más tiempo como presidente del Revolucionario Institucional. Y con esto se le viene la noche a Lito Moreno porque hay que recordar que Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Macié y otros personajes de este grupo de priistas estaban bastante inconformes por las determinaciones que tenía en la toma de decisiones a Lito Moreno que pues obviamente contravenían a los principios del Revolucionario Institucional. Si es que se puede decir que hay principios dentro de este instituto político. Pues yo creo que se le va a hacer a Osorio Chong y si sale a Lito Moreno sería justamente este personaje el que pudiera ser uno de los cuadros fuertes para dirigir a los priistas y además con esto sería ahora sí que como dicen la mano que mece la cuna quien defina los cuadros para las diputaciones y las senadurías para las próximas elecciones en 2024. De este tamaño está el revés y dicen que Claudio X González es el que le está dando de fondo el calambre a Alito Moreno. ¿Por qué? Porque Claudio X González está buscando que el cuadro que se perfile a la presidencia de la República sea justamente del Partido Acción Nacional. ¿Qué opinión le merece todo esto? ¿Usted cree que Alito Moreno por fin va a pagar todas las que debe? Hay que acordarnos que hay un proceso de cuando fue gobernador en Campeche que no ha podido clarificar sus cuentas, que hay un tema de enriquecimiento ilícito y que esto está frenado justamente porque él goza del fuero que le proporciona ser legislador federal. Entonces, pues ahora sí que está ahí de por medio esto aunque las autoridades en aquel estado están buscando justo eso, quitarle el fuero para poder juzgarlo y que pague por lo que seguramente le hizo a la población en aquella entidad del sureste mexicano. Yo soy Leti Medina, esto es Política Sin Censura. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Recuerde que dándole me gusta nos ayuda a llegar a un mayor número de personas y por supuesto yo lo invito a que se inscriba a este canal Política Sin Censura, que lo comparta para que esto pueda llegar a un mayor número de personas. Bueno, pues así están las cosas. Aquí quiero presentarle el discurso de Miguel Ángel Osorio Chón justamente cuando hablaba de esta reunión a la que asistió en el Pleno de la Cámara de Senadores en el Revolucionario Institucional, en donde frenó los trabajos. Él decía, Alito Moreno no estaba invitado a la reunión de los legisladores y bueno, pues finalmente llegó. Así lo expresó. Deme un segundo. Ahí está. A las seis de la tarde. Y por año es correcto. Vi al senador de año para que su arribo pudiera ser a las seis de la tarde. Y no de la manera en que lo hizo, la forma en que lo hizo, ni la hora en que lo hizo. Pero entonces violó el acuerdo del senador de año invitándolo antes. No, pues el que lo viola porque a mí se me mandó decir que estaba de acuerdo en que los que querían estar con él lo pudieran realizar a las seis de la tarde. Fuera de nuestra plenaria, quiero dejarlo bien claro, no estaba invitado a nuestra plenaria. Me mandó a decir que sí, que ahora es correcto. Este fue uno de los primeros berrinches que hacía Osorio Choc. Más tarde lo vemos aquí hablando de cómo estaba inconforme justamente porque el proceder de Alito Moreno iba contra los estatutos y bueno, lo destacaba así, Alito no es el dueño del Partido Revolucionario Institucional. Él remarcó que Moreno debe llamar a elecciones porque su imagen lastimaba al Instituto Político. Alito se queda hasta el 24. Pues mire, nosotros traemos inclinaciones, él sigue su posibilidad de que sea hasta agosto del próximo año pero queremos que llame a elecciones y yo sigo con la insistencia de que él no puede seguir al frente del partido que ha hecho acuerdos, que trae una imagen que lastima a mi partido y que quede claro que él no es el dueño del PRI y que nosotros vamos a hacer todo lo legal para evitar que siga. ¿Le gustaría ocupar a usted el PRI? No se trata de nombre, se trata de recuperar a mi partido. Hemos tenido los tres peores años en la historia del PRI en sus resultados. ¿Quién considera que se recuperaría de su partido? Primero que se vaya y les aseguro que va a haber un buen acuerdo para una buena dirigencia. Y por supuesto que puedo estar. Ahí decía que él posiblemente se perfilaría como presidente o candidato a la presidencia del Revolucionario Institucional y mire, como si hubiera frotado la lámpara de Aladino se le concedió su deseo porque finalmente, aquí lo tiene usted, pues el INE le da este revés a Alito Moreno no va a poder extender su mandato. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE rechaza esta modificación al artículo 83 en su fracción 37 del Estatuto del Partido Revolucionario Institucional que aprobó el Consejo Político Nacional el pasado 19 de diciembre por lo que ni Alejandro Alito Moreno Cárdenas ni Carolina Vigiano Austria podrán seguir al frente en la dirigencia más allá de agosto del 2023. Durante la sesión que se llevó a cabo esta semana, los integrantes del Consejo General abordaron y analizaron los casos de inconformidad que presentaron Juan Pablo Yañez y Antonio Lara, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Macié, Héctor Astudillo y Margarita Santos en contra de las decisiones que fueron tomadas en la sexagésima segunda sesión extraordinaria del órgano colegiado del tricolor. Y bueno, pues tras la discusión de la pertinencia en los cambios de la comisión o en los cambios, la comisión del INE consideró nulas las modificaciones, por lo que hasta este momento no se podrá quedar más tiempo del previsto las personas que se encuentran al frente del partido. El PRI, dice este comunicado, no observó las normas estatutarias aplicables, motivo por el cual no existe materia ni jurídicamente para que este consejo entre al estudio de la procedencia constitucional y legal de las modificaciones presentadas. Primero, se declara la imposibilidad de pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones. Segundo, se tienen por analizado los motivos de inconformidad de las personas que ya le dije. Tercero, se notifica por oficio al Consejo Político Nacional. Cuarto, también se notifica por oficio a los inconformes. Quinto, al tribunal, que es donde ahora seguramente estará buscando ampararse y pues se va a publicar en el diario oficial de la federación. Con esto, se declara la imposibilidad de pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones presentadas en los estatutos del Partido Revolucionario Institucional. Por supuesto, hay respuesta. El PRI reacciona luego de que el INE rechaza los cambios estatutarios que le permitirían a Alito Moreno permanecer al frente de este partido hasta después del proceso electoral de 2024. ¿Por qué? Por lo que ya le decía yo, él quería definir las candidaturas. Luego de este anuncio, a través de un comunicado, el partido asegura que los cambios en los estatutos para ampliar el periodo de Alito en la dirigencia nacional no son una nueva atribución del Consejo Político, sino que es una medida que implementó el PRI anticipadamente para reorganizarse tras la aprobación del Plan B electoral el pasado miércoles. De ese tamaño, ya nada más les faltó decir que era por culpa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. De este tamaño, la respuesta del revolucionario institucional a esto que fue, pues ya una determinación del Consejo del Instituto Nacional Electoral, le decía yo, seguramente va a pasar al pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué le parece? Déjenme sus comentarios. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Esto es Política Sin Censura. Ayúdenos a crecer este canal. Ayúdame dándole like, compartiendo este video, inscribiéndote al canal para que podamos llegar a más y más personas. Yo soy Leticia Medina. Muchísimas gracias. Nos encontramos en la próxima.